... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Dos subidas. ¿Vas a subir los dos? Sí. ¿Están en el canal? ¿Están en YouTube? Sí. ¿Están en el canal? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien!